Hola chicos, denle like y suscríbanse al canal, hoy el Benfic, perdón, el PC, Ben Doven, uno, dos, cero, si, dos, cero, al Wagen y Gulcerit, Gutiarras, el Guti, todo el partido de los 90 minutos, denle like y suscríbanse al canal, la cual yo ahorita les subo este video nada más, y después de Navidad posiblemente Tecatito otra vez, y Raúl, si ahorita no hay mucha actividad, como vea, castigado y Arteaga, por COVID no ha tenido actividad en el equiscríbanse